El primero fue captado el viernes, donde se aprecia la imprudencia de un conductor con un falso adelantamiento. El video fue compartido en Twitter por Tico Tráfico, mientras que este otro fue captado ayer tipo 5 de la tarde, donde se observa la forma de conducir temerariamente de este conductor y el cual casi produce una colisión. Este video fue compartido por la página en Facebook de Accidentes de Costa Rica. Mucho cuidado al conducir para evitar más muertes inocentes en carretera. Gracias por ver el video.